Gracias a la vinculación de la Ibero Puebla en prácticas profesionales entré a la empresa Micla la cual es una empresa italiana con presencia en seis países y tengo la oportunidad de en los próximos días viajar a Brasil a que me capaciten en el área de electrónica en los carros. Mi empresa es una empresa de consultoría en diseño para empresas automotrices, voy a trabajar con Fiat Brasil y después regresar a México a capacitar el resto de mis compañeros que están aquí en Micla México pues yo llegué a esta oportunidad porque prácticas profesionales tuve contacto con ellos desde que llegué de mi intercambio y un día me marcaron para ver si yo quería hacer esta entrevista hice la entrevista gracias a las habilidades que tengo pues pude mantener el trabajo la entrevista fue para una capacitación en CATIA B5 CATIA B5 es un software que la primera vez que me acerqué a este software fue por la Ibero en la Ibero me dieron mis primeras clases de CATIA y ya aquí pude desarrollarme expandirme mucho más más que nada es como la casa para nosotros los ingenieros en la Ibero ya que nos fue dando las herramientas necesarias para poder desarrollarnos y encontrar esas habilidades en las que podamos aportar más al mundo y ser unas mejores personas y también aportar eso y que las demás personas sean mejores quiero agradecerle mucho a mi mamá y a mi hermana a mis amigos porque siempre me apoyaron y ahora que tengo esta oportunidad están muy felices por mí quiero agradecer a la Universidad Ibero por todas estas oportunidades que me que me han dado a lo largo de estas dos carreras y estos largos años de intenso estudio y esfuerzo me siento muy feliz la verdad esta emoción no la puedo poner en palabras a la Universidad Iberoende